Sobreviviremos 100 días como un TV-Man en GTA V, salvaremos la base militar, mejoraremos nuestra forma, enfrentaremos a Skibid y Dios, y junto a Camera Titan y Speaker Titan, derrotaremos a Laser Titan, Proyector Titan y Skibid y Jefe. Estamos llegando de vuelta a casa, y estoy completamente seguro de que mi mujer e hija están viendo la televisión, siempre les encanta verla, a todas horas, son super divertidas. Vamos a entrar en el garaje y aparcamos por aquí, ya tenía bastantes ganas de volver, estoy todo el día trabajando, pero ya estoy aquí, hola. Oh, por fin has llegado. Bien, papá, papá, ha llegado, bien. Sí, ya estoy aquí, ¿qué estabais viendo en la tele? Un programa de dibujos, pero ahora pondremos las noticias. En las noticias de última hora, se han avistado criaturas completamente desconocidas, cuentan con cuerpo de váter y cabeza de humano. ¡Frente a ello, unos hombres con cabeza de cámara intentan derrotarlos! ¿Será este el fin del planeta Tierra? ¡Apaga la televisión ahora mismo! Papi, ¿qué es eso? ¡Tengo miedo! ¿Qué era eso de las noticias? ¡Estáos tranquilas que nosotros vivimos muy lejos de la ciudad! ¡Aquí no podría venir uno de esos váteres asesinos! ¡Hija mía, es muy tarde, así que será mejor que vayas a dormir! ¡Estate tranquila, esos monstruos no van a venir! ¡Papá va a protegerte contra todos ellos! ¡Además, hoy tengo una sorpresa que te va a encantar! ¡Vas a dormir junto a mamá! ¡Encárgate de dormir con ella, está muy asustada, tienes que tranquilizarla! ¡Yo me encargaré de proteger abajo por si acaso ocurre algo! ¡Esto es surrealista, no tiene sentido! ¡Como que una invasión deba a tres asesinos! ¡No tengo ni idea, pero será mejor que estemos preparados por si acaso! ¡Llevo varios días haciendo guardia en casa y no he visto ninguno de esos baños asesinos! ¡Su nombre es Skibidi Toilet y están expandiéndose por todo el planeta! ¡Cada vez es más peligroso! ¡Un segundo! ¿Qué es ese sonido? ¡Skibidi bom 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 ya ya! ¡Turi turi ip ip ip! ¡Skibidi eskibidi 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 eskibidi! ¿Qué ha sido esa explosión? ¡Rápido, vamos a salir afuera! ¡Pero qué! ¡Un Skibidi Toilet gigante! ¡Tengo que subir, hay que subirnos al tejado y dispararle desde arriba! ¡Ven aquí! ¡Márchate, maldita bestia! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera, fuera, vete! ¡No entiendo nada, no le afectan las balas! ¡Skibidi bom 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 ya ya! ¡Turi turi ip ip ip! ¡Se ha marchado! ¡Espera, el cuarto de mi mujer está completamente roto! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡Está todo el suelo lleno de sangre de color verde del Skibidi Toilet! ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡Esto no tiene ningún tipo de sentido! ¡No! ¡Ha acabado con mi mujer y con mi hija! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡Ahora mismo solo quiero llorar! ¡Está toda la casa llena de sangre! ¡Y la tele! ¡¿Qué le ocurre a la tele?! ¡Está muy extraña! ¡Quieres venganza, ¿verdad? ¡Creo que me estoy empezando a volver loco! ¡La tele me está hablando! ¡Esto ya no tiene sentido! ¡No estás loco! ¡Yo puedo ayudarte a vengarte! ¡Te prestaré mi fuerza! ¡A cambio, me tendrás que dar tu cuerpo! ¿Quieres acabar con los Skibidi Toilet, verdad? ¡Han destruido tu vida! ¡Sí, sí quiero! ¡Quiero acabar con ellos! ¡Maldita sea! ¡Han acabado con toda mi familia! ¡Pues entonces, únete a mí! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me he convertido? ¡Ahora los dos somos uno! ¡Te contaré el plan! ¡De cómo derrotaremos a los Skibidi Toilet! ¡Bien! ¡Me ha quedado bastante claro! ¡Ya sé cómo vamos a hacer para derrotar a los Skibidi Toilet! ¡Hemos sentido presencias de Skibidi Toilet en esta zona! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Tibimen! ¿Por qué lo preguntas? ¡Tibimen! ¡Nunca he escuchado algo como eso! ¡Será mejor que le llevemos con el jefe! ¡Si haremos eso, te vendrás con nosotros! ¡Y si no quiero! ¿Qué es lo que me vais a hacer, eh? ¡Destruiremos la casa y todo lo que haya adentro! ¡Maldición! ¡Mi casa, mi hija, mi mujer! ¡Vale, acepto! ¡Iré con vosotros! ¡Tienes 20 segundos! ¡Para dejar un bezo de like, suscribirte al canal y poner en los comentarios la palabra Tibimen! ¡Y si lo consigues, ganarás un televisor! ¡Así que date prisa! ¡Creo que estamos en apuros! ¡Tranquilo! ¡Tú solo déjate fluir! ¿A qué te refieres con fluir, tío? ¡No te entiendo! ¡Espera y verás! ¿Qué es lo que me habéis traído ante mis ojos? Bueno, ante mis altavoces, quería decir... ¡Señor, dice que se llama Tibimen, pero no le creemos! ¡Parece una modificación de un escribido y toilet! ¡Bien, entonces qué estáis esperando! ¡Acabad con él! ¡Van a matarme, tío! ¡Cuánto tengo que esperar para la oportunidad que dices! ¡Ahora! ¡Ondas televisivas! ¡No escaparás de aquí con vida! Wow, ¿desde cuándo sé hacer estas cosas? ¡Estoy flipando! ¡Tengo habilidades increíbles! ¡Debo de salir de aquí cuanto antes! ¡Me está persiguiendo el jefe de los speakers! ¡Así que me marcharé! ¡Pero no antes! ¡Os daré una paliza! ¡Me habéis detenido sin permiso! ¡Y además, habéis querido frustrar mis planes! ¡Solo tengo un objetivo y es vengar a mi hija! ¡Y también a mi mujer! ¡Pero lo peor de todo es que dicen que estoy aliado con los escribido y toilets! ¡En serio! ¡Me estáis vacilando, tío! ¡Si solo quiero reventarlos! ¡Da igual! ¡No se puede reaccionar con los idiotas! ¡Así que solo me dedicaré a reventarlos! ¡Rápido! ¡La salida no tiene que estar muy lejos! ¡Tampoco me voy a poner a matar a todos uno a uno! ¡A por él! ¡Sí, destruyámosle! ¡Creo que me estáis subestimando! ¡Tengo que empezar a pensar una zona por donde escapar! ¡Hay un autobús completamente en llamas! ¡Así que por ahí no va a poder ser! ¡Pero mira! ¡Esta valla sí que podemos saltarla! ¡Rápido! ¡Traed más refuerzos! ¡El prisionero está escapando! ¡Mejor que me vaya de aquí antes de que el titán consiga encontrarme! ¡Tah! ¡Es mucho más poderoso de lo que imaginaba! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero de milagro! ¡Casi nos destruyen esos Speakermans! ¡Oye! ¡Por cierto! ¡Una pregunta! ¿Cómo es que te llamas? ¡Hasta ahora no me has dicho tu nombre! ¡Puedes llamarme TV! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Tú puedes llamarme a mí! ¡Tiviman! ¡Tiviman! ¡Tiviman y Tiviman juntos peleando para acabar con los Skiwi Toilets! ¡Me gusta! ¡Aunque mira! ¡La ciudad está infectada! ¡Parece que las noticias no mentían! ¡Toda la ciudad de los santos está completamente lleno de Speakermans! ¡Así que hagamos un poco de limpieza! ¿No TV? ¡Aunque yo el único que quiero encontrar realmente! ¡Es el que destruyó mi casa y acabó con mi familia! ¡No descansaré hasta encontrarlos! ¡¿Qué es esto?! ¡Spiders Toilets! ¡No había visto nada de esto en las noticias! ¡Es que nadie está informando! ¡¿Qué?! ¡No te preocupes! ¡Que ahora te informo yo de la hostia que voy a darte! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo haces para lanzarme por los aires, tío? ¡Eso sí que no lo entiendo! ¡Me ha literalmente pegado al suelo! ¡Rápido! ¡Rómpelo con tus ondas! ¡Y úsalas! ¡Al máximo! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡User tanta energía es bastante costoso! ¡No puedo seguir peleando yo solo! Pareces listo, pero eres bastante tonto. ¿No has pensado en crear tu propio ejército? ¡Crear mi propio ejército! ¡Claro! ¡Puedo crear más TV-mens como yo! ¡Y así pelear juntos! ¡Pero adónde me has traído, TV! ¡Sorpresa! ¡Esta es tu nueva base secreta! ¡Pero qué sorpresa ni que nada! ¿Qué dices, tío? ¡La base militar está llena de soldados! ¿Cómo va a ser mía? ¡Estás loco! ¡Claro! ¡Solo tienes que matarlos a todos! TV, cada día me das más miedo, tío. ¡Vamos a hacerlo a mi manera! ¡Perdonad, soldados! ¡Una pregunta! ¿Podéis prestarme la base militar? ¡Por fi, por fi, por fi, por fa! ¡No! ¿Qué dices? ¡Lárgate! ¡Era mejor mi idea! ¡Ya te lo he dicho! ¡Espera un segundo! ¡Mira eso! ¡Es un Skibid y Astro Fighter! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué me des, qué me des, qué me des! ¡Qué me des, qué me des, qué me des, qué me des! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! ¡Nosotros tampoco podemos quedarnos atrás! ¡Tengo que salvarlos a todos! ¡Ahora mismo nos estamos enfrentando a uno de los Skibidys más poderosos de todos! Creo que estamos haciendo una locura, pero no voy a dejar que nadie más muera a manos de un Skibid y Toilet ¡No! ¡Ya sufrí bastante viendo cómo caía toda mi familia! ¡Ahora una base militar entera! ¡Ni de broma! ¡Ondas de señal televisiva! ¿Qué te parece esto? ¡Aunque me hace falta utilizar una técnica más poderosa! ¡Ese robot no se va a dar por vencido aunque le lance este tipo de señal! ¡Tiene que ser una más poderosa! ¡Algo como esto! ¡Ya he derrotado! ¡Bien, lo has derrotado! ¡Ahora puedes interrogarle! ¡No hace falta que lo interroguemos ya que utilizaré mis poderes mentales para que nos lo cuente todo! ¡A sus órdenes, señor! ¿Qué es lo que deseas saber? Dime, ¿conoces al Skibid y calvo gigante el que destruyó toda mi casa? ¡Sí, lo conozco bastante bien! ¡Es un idiota! ¡Pues vamos! ¡Dime dónde se encuentra o acabaré contigo! ¡Su objetivo es atacar el parque de atracciones! ¡Es donde más niños hay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres increíble! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Lo ha derrotado! ¡Sí, lo ha hecho! ¡Eres un héroe! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Calmaos! ¡Calmaos un poco, por favor! ¡Activando autodestrucción! ¡Espera! ¿Cómo se ha salido del control mental? ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡No, no, no! ¡Os protegeré a todos! ¡Es increíble! ¡Nos ha salvado a todos! ¡Sí, lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡No es un héroe! ¡Es un superhéroe! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡De verdad os lo agradezco! ¡Todos vuestros aplausos me están llegando! ¡Aunque creo que voy a desmayarme! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Es nuestro salvador! ¡Esto me parece bastante raro! ¡Menos mal que se ha desmayado! ¡Ya me siento más descansado! ¡Siento como si un montón de personas me hubiesen agarrado en brazos! ¡Jefe, estamos preparados! ¡Queremos convertirnos en TV-Man! ¡No me lo creo! ¡Voy a tener mi propio ejército! ¡Aunque no hay ninguna mujer! ¡Ya te vale! ¡Sí, estoy aquí! ¡Bien, pues entonces! ¡Vamos allá! ¡Ya están aquí todos! ¡¿Qué me ocurre?! ¡Hemos evolucionado nuestra forma! ¡Parece que al crear tantos soldados, usted mismo se echó más fuerte! ¡Ahora estoy aquí! ¡Y aquí! ¡También aquí! ¡Y no nos olvidemos de aquí también! ¡Por favor, TV! ¡Solo habla desde una tele! ¡Cuando eras uno estaba bien, pero con cuatro me voy a volver loco! ¡Hemos llegado al parque de atracciones! ¡Y está infectada por Skibidys! ¡Tenemos que derrotarles! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Si parece Calvolandia! ¡Venid aquí! ¡Hemos conseguido nuevos poderes de TV Man increíbles! ¡Mis pantallas pueden absorber todo ser vivo! ¡Vamos compañeros! ¡Seguid reventándoles! ¡Tenemos que entrar! ¡Y eso no es todo! ¡También hemos aprendido el Tornado Oscuro! ¡Igualmente podemos teletransportarnos! ¡Los TV Man tienen unas técnicas increíbles! ¡Venid aquí! ¡Voy a devoraros! ¡Míralo, míralo! ¡Lo tenemos bastante cerquita! ¡Tenemos al Calvito bastante cerca! ¡¿Por qué no le hacemos una visita?! ¡Es más divertido si me lo pones más difícil! ¡Todo este tiempo llevo haciéndome más poderoso para poder enfrentarme contigo! ¡Vamos! ¡Intenta verme! ¡Dónde me encuentro puedo teletransportarme! ¡Soldados! ¡Todo junto! ¡Reventemos este váter sucio! ¡Guarry asqueroso! ¡El cielo se ha puesto muy feo! ¡Esto no pinta nada bien! ¡Es como si las cosas no fuesen a salir bien! ¡Pero no tiene sentido! ¡Ya que vamos ganando! ¡Voy a devorarte! ¡Lo he hecho! ¡He vengado a mi familia! ¡Pero todavía no me encuentro bien! ¡¿Qué es lo que me ocurre?! ¡Puede ser porque siguen habiendo esquivido y toilets allá afuera! ¡A lo mejor tienen un jefe! ¡Podrías derrotarle! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡De algún lado tienen que venir esas criaturas! ¡Yo te lo contaré todo! ¡Esperad! ¡Tú eres un Speakerman! ¡Eres uno de los que quiso acabar conmigo encerrándome! ¡Al principio sospechaba de ti! ¡Pero me he dado cuenta de que eres un buen tipo! ¡Acompáñame por favor! ¡Te llevaré a ver a unos amigos! ¡Ellos te lo contarán todo! ¡Así que esta es la base secreta de los Cameramen! ¡La verdad que no tienen nada que envidiar a la nuestra! ¡Es asombroso! ¡Nunca había visto un TV-Man en persona! ¡Yo tampoco había visto un Cameramen en persona! ¡Solo se había visto en la tele! ¡Centrémonos! ¡Nuestro objetivo es acabar con los Skibid y Toilets! ¡Pero más específicamente con su jefe! ¡Sí! ¡Muy pocas veces se le ha visto! ¡Pero dicen que es tremendamente poderoso! ¡Es la criatura más poderosa del universo! ¡Entonces quién es mejor para acabar con él que nosotros! ¡Somos muy poderosos! ¡Y además si unimos fuerzas podemos derrotarle seguro! ¡Aunque hace mucho tiempo que nadie ha visto al jefe! Creo que los Proyectormen o Lasermen... Puede que los Proyectormen o los Lasermen conectan cuál es su ubicación... ¿Proyectormen? ¿Lasermen? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Hay más como nosotros? ¡Sí! ¡Pero no es que sean muy buenos que digamos! ¡Pues no perdamos más tiempo! ¡Vamos a preguntarles! ¡Hemos llegado! ¡Esta es la base de los Proyectormen! ¡Espero que nos dejen entrar porque si no va a ser un fail total haber venido hasta aquí! ¡Area restringida por los Proyectormen! ¡No podéis pasar! ¡Ya lo sabemos! ¡Venimos a hablar con vuestro jefe! ¡Lo siento pero el jefe no está disponible! ¡Marchaos! ¡Sabemos que está el jefe! ¡Venga! ¡Dejadnos pasar! ¡Tenemos que hacerle una pregunta sobre Skibid y Toilet Jefe! ¡Ya hemos dicho que no! ¡Marchaos! ¡Si no queréis problemas! ¡Tranquilos Proyectormens! ¡Dejad que pasen! ¡Ja ja! ¡Parece que tienen algo importante que decir! ¿Quién era esa persona? ¡Nos ha dejado pasar! ¡Qué locura! ¡No tengo idea pero me huele bastante extraño! ¡Cómo se atreve un cameraman a aparecer por aquí! ¡Hey cameraman! ¡Es que vosotros y los Proyectormen tenéis problemas! ¡Es una larga historia! ¡Venimos para que nos digas dónde se encuentra el jefe Skibid y Toilet! ¡Ja ja ja! ¡El jefe Skibid y Toilet! ¿Y para qué queréis saberlo? ¡Vamos a derrotarle! ¡Patético! ¡Con esa forma vuestra jamás podríais hacerle algo! ¡Si derrotáis a mi alumno os lo diré! ¡Me parece un buen trato! ¡Nos enfrentaremos a él y cuando le derrotemos nos diréis dónde se encuentra! ¡No os olvidéis de mí! ¡Yo pelearé junto a Proyectormen! ¡No puede ser! ¡Es un láser men! ¡Démosle una paliza a estos críos! ¡Dos contra uno! ¡Interesante! ¡Que comience la batalla! ¡Somos tres contra dos! ¡Es imposible que dos personas puedan derrotarnos! ¡Vamos a usar todos los poderes que tenemos como el ciclón oscuro! ¿Qué te parece esto? ¡Puedo mandarte por los aires en cuestión de segundos! ¡Toc! ¡Cuidado! ¡Eso sí! ¡Vaya golpes pegan! ¡Pero qué es esto! ¡Levanta Tibimen! ¡Levanta! 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 ¡Y golpéale! ¡Una y otra vez! ¡Toc! 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 ¡Pero qué fuerza! Voy a intentar teletransportarme detrás de ellos donde no puedan verme y utilizar el agujero negro. ¡Voy a absorberte! ¡Tampoco ha funcionado! ¡No he conseguido absorberle sino sólo eso! ¡Sino que se han hecho más poderosos! ¡Contra más pelean más incrementan su fuerza! ¡Ya lo comienzo a entender! ¡Qué fuerte! ¡No, Spiker! ¡Lo han vencido! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Entre Cameraman y yo no nos queda otra! ¡Nueva habilidad de infusión de la tierra! ¡Puedo salir y entrar en las paredes! ¡Pero también desde el suelo! ¡Esta sí que no te lo esperabas, eh, guarro! ¡No puedo más! ¡Continúa tú, Tibimen! ¡Me he quedado solo! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Supuestamente éramos tres contra dos! ¡¿Cómo puede ser que nos estén ganando?! ¡No lo entiendo! ¡Qué patético! ¡No han durado nada! ¡Han perdido! ¡Así que acabad con esa basura! ¡Sí, los desintegraré con mi rayo láser! ¡No, no voy a dejar que ninguno de vosotros haga daño a mis amigos! ¡Ahora no vais a poder detenerme! ¡No puede ser! ¡Es una forma de titán! ¡No te confíes tanto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De mi camino! ¡Es asombroso, Tibimen! ¡Eso ha sido increíble! ¡Habéis ganado! ¡Pero os diré la verdad! ¡No sé dónde se encuentra Skibid y jefe! ¡Pero sí puedo decirte! ¡Cómo desbloquear tu forma de titán al máximo! ¡Debemos de entrar en la iglesia de Skibid y Dios! ¡Sea como sea! ¡Aunque hay un montón de Skibid y Toilets rodeándola! ¡Wow! ¡Cuántos creyentes! ¡Van a utilizar todo lo que puedan y más para detenernos! ¡Pero no hay manera! ¡De que no vayamos a entrar dentro! ¡Fuera! 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 ¡Así limpiamos las calles de todos estos retretes tan asquerosos y sucios! ¡Han aparecido nuevos Skibid y Toilets más poderosos! ¡Esto sí que puede ser un gran reto! ¡He derrotado! ¡Están llegando más refuerzos de Skibid y Toilets! ¡Son muchísimos! ¡Usa todas las frecuencias de tu televisión! ¡Me está costando mucho poder contenerlos a todos! ¡Hay que hacer algo o si no, no vamos a poder entrar jamás ahí dentro! ¡Entra dentro de la iglesia! ¡Nosotros los contendremos! ¡Sí! ¡Confío en vosotros! ¡Voy para adentro! ¡Hijo mío! ¡Te he estado esperando! ¡Mira eso de ahí arriba! ¡Es el diamante! ¡Cómo osas entrar en el reino de Dios con tanta ira y violencia! ¡Pagarás por tus pecados! ¡Vamos allá! ¡Hay que derrotarle! ¡Estamos en un sitio demasiado pequeño! ¡No sé cómo vamos a hacer para golpear algo tan grande! ¡Maldita sea! ¡Resiste! ¡Aaah! ¡No mientas! ¡Tú no eres un verdadero dios! ¡Sólo eres un farsante! ¡Los dioses no harían daño a los seres humanos si tampoco tendrían cuerpo de retrete dios! ¡Rajajajaja! 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 ¡No voy a caer! ¡Desaparece! ¡Ahora sí lo tenemos! ¡El diamante de poder es nuestro! ¡Aaah! ¡Fuera de mi vista! ¡Skibiditoilet! ¡Asombroso! ¡Lo has conseguido, Tibiditán! ¡Pero tienes que salvar a mi jefe! ¡Lo ha infectado un Skibiditoilet! ¡Te lo pido, por favor! ¡No te preocupes! ¡Que yo me encargo de esto! ¡Ven aquí! ¡Aunque tengamos nuestras diferencias! ¡Esta vez voy a salvarte! ¡Vamos, sígueme! ¡Pilemos en otro sitio! ¡Sacaré a ese parásito, sea como sea! ¡Y te devolveré a la normalidad! ¡Todo! ¡Qué tremendo golpe! ¡Ha potenciado sus habilidades! ¡Titán Speakerman ya era poderoso! ¡Pero es que infectados! ¡Ha cambiado su forma de golpe! ¡Y además es mucho más grande! ¡Pero eso no me va a echar atrás! ¡No me voy a rendir! ¡Úsalo todo, Tibimen! ¡Rayo Destructor! ¡Televisivo! ¡Maldición! ¡Ese rayo láser rojo! ¡Me está haciendo la vida imposible! ¡Llévate este golpe! ¡Y este! ¡Este! ¡Y este también! ¡Voy a devolverte! ¡A la normalidad! ¡Gracias por salvarme! ¡Me siento realmente avergonzado! ¡De no haber creído en ti antes! ¡Eres una buena persona! ¡Lo importante es que ahora estamos en el mismo bando! ¡Así que dime! ¿Sabes dónde se encuentra? ¡Esquivid y jefe! ¡Sí! ¡Sé dónde está! ¡Me infectó en el final! ¡De dónde yace la tierra! ¡Bien! ¡Entonces! ¡Vamos a por él! ¡Avisaré a Cámara Titán! ¡Para que pelee junto a vosotros! ¡Estamos aquí! ¡Esquivid y Toilet jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tenía ganas de verte! ¡Me habían hablado de ti! ¡Aunque todo lo que haréis será en vano! ¡Laser Titán! ¡Projector Titán! ¡Acabad con ellos! ¡No puedo creerlo! ¡Así que Proyector Man estaba liado con ellos! ¡Podrías haberme dicho la verdad y no mentirme! ¡Así que todo este tiempo Proyector Man me has estado mintiendo! ¡Voy a derrotarte por falso! ¡Aunque me ayudases a conseguir el diamante! ¡Eso no es excusa para estar unidos a los Esquivid y Toilets! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Me enfrentaré yo mismo contigo! ¡Sólo te ayudé porque ganaste el duelo contra mi soldado! ¡Esta vez yo mismo acabaré contigo! ¡Yo seguiré pensando que en tu interior eres una buena persona! ¡Aunque hemos nacido en bandos diferentes! ¡Hacer daño a los demás no es bueno! ¡Y eso es lo que hacen los Esquivid y Toilets! ¿Cómo puedes estar de acuerdo en eso? ¡Si no me dejas! ¡Otra opción! ¡Entonces tendré que acabar! ¡Contigo! ¿Qué te parece? ¡No, Camera Man! ¡Speaker Man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese combate ha sido muy divertido! ¡Pero sois débiles! ¡Tú los has matado! ¡Muere, maldito! ¡Cámera Man! ¡Speaker Man! ¡Cómo habéis podido caer ante esta criatura tan miserable! ¡Voy a darte una combinación de puñetazos muy poderosos! ¡Así aprenderás a no meterte con alguien que no es de tu tamaño! ¡Laser Man Speakerman! ¡Os absorberé a todos! ¡Esta es mi auténtica forma! ¡Vas a probar el poder de todos los titanes fusionados en uno! ¡Ven a mí, Tibi Mecatizán! ¡Titán! ¡Ahora sí! ¡Vamos con todo! ¡Tenemos que acabar con el Skibidi! ¡Más poderoso! ¡Más grande! ¡Y más fuerte! ¡Por tu culpa! ¡Ese titán calvo gigante! ¡Acabó con mi familia! ¡También por tu culpa! ¡Ahora Camera Man Titán! ¡Y Speakerman están muertos! ¡Y no solo eso! ¡Sino que también Proyectormen! ¡Incluso Laser Men! ¡Date cuenta! ¡Tú eres el origen de todo! ¡Por ello! ¡Acabaré contigo! ¡De un solo golpe final! ¡Se acabó! ¡Skibidi Toilet! ¡Hemos salvado el mundo! ¡Y sobrevivido 100 días! ¡Como Tibi Mecatizán!